Hacía dos años que no la realizábamos en la fiesta del parque. Este año, otra vez, bueno, volvemos a las instalaciones del Parque Closoles con buenos números musicales a nivel nacional. Hay un grupo también de la República Argentina que ya nos había acompañado en alguna ocasión y vuelven también, que tienen un muy buen espectáculo. Que además, bueno, es como el broche de oro y el cierre de la celebración de los 150 años que viene festejando nuestra comunidad. En realidad, han habido una variedad enorme de eventos casi todos los fines de semana, culturales, deportivos, musicales, que han estado muy buenos y que también se han dado como nosotros pretendíamos. La intención fue que distintas subcomisiones se hicieran cargo de la organización y se fue dando de esa manera. Y después también buscábamos la participación de la gente. En todos los eventos ha habido una participación masiva. Ahora también para el domingo, que va a ser el acto oficial de los 150 años, se vuelve a bailar el pericón, que ya lo habíamos hecho el Día del Patrimonio, donde también hay 25 parejas de vecinos de la zona y de las zonas rurales de la ciudad. Ayer colocamos todos los banderines adornando la calle 25 de Agosto, que las hicieron las abuelas de Ajupén y unas señoras que participan del gimnasio de San Isidro en gimnasio. O sea, que todo sea medio participativo y que todos se sientan parte y que dentro de unos años digan, bueno, cuando los 150 yo hice esto, yo hice aquello. Que eso también es lo más lindo de escuchar, ¿no? De que uno fue parte de esta fiesta. Que la propia comunidad sea la que celebre los 150 años, eso... Eso es algo que uno a veces no lo proyecta, pero que no lo podemos descuidar, ¿no? El tema de cultivar el tema de la identidad y del apego. Los libertenses somos muy localistas, pero como en todos los lugares, bueno, el tema de las redes sociales, la lluvia de información, o la accesibilidad a cosas que hoy accedemos fácilmente y antes no, hace que un poquito los vínculos se vayan desarmando y desapareciendo. Pero bueno, estas instancias son buenas para eso, para que la gente se sume, se encuentre, se vea, comparta momentos y ha venido saliendo bastante, bastante bien. Bueno, volviendo un poco a la fiesta del parque, bueno, tenemos a... Vamos a tener al Zucará, a Solipalma, Larba Noa Carrero, el Chacho Ramos, Hugo Coame, me puedo estar olvidando de alguno. Bueno, Jorge Iracundo Gato va a estar también, que ya ha venido en otras ocasiones, pero la gente nos vuelve a pedir algunos de los espectáculos y es el caso. Así que bueno, convocar a la gente de San José a acompañarnos este fin de semana en las instalaciones del Parque Clausule, con entrada totalmente gratuita, y a aquellas personas que deseen venir y pasar el fin de semana y quedarse, también hay lugar para quedarse gratuito.